¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una semana más a RAV TV Express. Una vez finalizada la fase regular en tercera ref, ya conocemos cuáles son los equipos que podrían acompañar al Juventud Torremolinos y al Recreativo de Huelva a segunda ref. Por su parte, en reto, entramos en las últimas cinco jornadas. Lo vemos ya. ¡Comenzamos! Este Pona y el Estadio Francisco Muñoz Pérez serán sede de las dos primeras eliminatorias que medirán al segundo contra el quinto y al tercero frente al cuarto en el noveno y décimo grupo de tercera ref. Los días 7 y 8 de mayo se disputará la primera ronda y el día 15 las finales. Pelearán por este ascenso a segunda ref en el grupo 9 el Huétor Tájar, el Marbella, Almería B y Atlético Malagueño y en el décimo grupo el Utrera, Jerez, Ciudad de Lucena y Jerenas. Pasamos ahora sí a División de Honor con el primer grupo. Vemos los horarios a continuación en pantalla. Todos los encuentros para esta jornada 31 se disputarán este domingo. Abrimos bocas con el cruce que enfrenta al Castilleja y al Atlético Espeleño. En la zona tranquila se sitúa el cuadro sevillano que jugará como local tras un pate a dos frente al Viso en la jornada pasada. Los espeleños afrontan este duelo con la idea de volver a ganar, llevando jornadas sin hacerlo y además el Bollullos le arrebató la plaza de ascenso directo a tercera red el fin de semana pasado ya que el Espeleño perdió ante un rival fuerte que atraviesa una dinámica imparable. El Montilla acumula ya cuatro victorias consecutivas y no cabe ningún tipo de duda de que en esta jornada irá por la quinta. Su oponente será otro plantel cordobés. Un egabrense que ocupa la séptima plaza, justo un puesto por debajo que su rival y que afronta este cara a cara tras perder 1-2 ante el tercer clasificado, el Bollullos. El Atlético Nubense, un equipo en apuros, tratará de frenar sus rachas de derrotas para seguir creciendo en la tabla. Peleará frente a un Arcos que logró llevarse la victoria por la mínima en casa en la jornada pasada frente a la Alcalá. Quien no quiere frenar su buenísima racha es la plantilla de Pepichi Torres Jimena. Tres puntos volvieron a sumar la jornada anterior tras vencer al Guadalcacín. Con esta ya serían cuatro victorias consecutivas las que acumulan los de Lebrija. El quinto podría llegar este domingo a las 7, aunque su rival, el líder del grupo 1, no se lo pondrá nada fácil. El Ayamonte suma 13 de los últimos 15 puntos. Se enfrentan dos de las mejores dinámicas en este último tramo de temporada. Los unubenses quieren seguir mirando por el retrovisor Alcoria. No se lo pueden perder. Turno para el grupo 2. En esta jornada 31 descansará el líder, el Estepona. Comenzamos destacando un choque parejo en el Ecuador de la tabla. Cubillas de Albolote, Rincón. Octavos contra novenos se verán las caras a tan solo un único punto de diferencia. El conjunto de Vilaseca venció por la mínima ante el Casa Bermeja. Tres tantos le sirvieron al cuadro rinconero para ganar el fin de semana pasado ante el Berja. Encuentro que le sirvió para reencontrarse con el triunfo tres jornadas después. A las 6 y media, Leti Comunachil, Cantoria suma y sigue. El plantel almeriense vuelve a ganar por sexta vez consecutiva. Este sábado luchará por la victoria como visitante para seguir escalando posiciones en puestos de Copa de Andalucía. Los de Marcelo afrontan este encuentro con una dinámica completamente opuesta. El colista del grupo 2 hará todo lo posible por rascar tres puntos ante el equipo que se encuentra en mejor dinámica de puntos y resultados de este grupo. Ya el domingo los armilleros acogerán a un poli de Almería que llegan tras vencer al Atlético Monachil por 3-0. Desde la cuarta posición en la tabla, los de Julio Catalán pelearán por prolongar su racha de partidos sin perder. No lo hacen desde el pasado 20 de febrero. Por su parte, el cuadro granadino no sabe todavía lo que es caer derrotado en casa en esta temporada en liga. Suma nueve victorias y cinco empates. A las 7 de la tarde se verán las caras dos grupos GNS que llegan tras vencer a sus respectivos rivales en la jornada pasada, pero que afrontan dinámicas opuestas. En los puestos altos de la clasificación, concretamente en la quinta plaza, se encuentra el Villacarrillo. En la zona baja se sitúa el Iliturgi, que intentará ganar para decir adiós a la zona roja. Recta final de liga en reto. Quedan cinco jornadas por delante. Este fin de afrontamos la 26. Este sábado a las 11 se citan el Cacereño Femenino y el Granada. Un auténtico partidazo para abrir la jornada en la parte alta de la tabla. En tierras extremeñas se ven las caras segundas contra terceras. Partido clave en la lucha por hacerse con la segunda plaza, ya que llegan al encuentro empatadas a 47 puntos. Además, es un partido muy importante para ambas, ya que un triunfo les seguiría haciendo creer en la posibilidad de alcanzar a la Lama y poder subir a primera Iberdrola. En la ida, un golazo espectacular de Laura Pérez sobre la bocina, les dio el triunfo por la mínima a las rojiblancas. Esta jornada en reto se presenta con partidazos para las nuestras. Por la tarde tendremos un derbi cordobés. Las de Pozo Blanco se hicieron con su segundo triunfo consecutivo frente al Santa Teresa tras ganar por 1-3 en la jornada pasada, consiguiendo así distanciarse de los puestos de descenso a primera nacional. Por su parte, las de Pepe Contreras quieren revertir su mala dinámica de dos derrotas seguidas, ganando en el derbi de Pozo Blanco. Si el Córdoba logra vencer, según los resultados que se den en el resto de la jornada, podría recuperar su hueco en el top 5 de la clasificación. El Betis B viajará hasta Gran Canaria para hacer frente a un equipo que se sitúa en los puestos altos de la categoría, el Juan Grande Ginielux. El Betis B, que tiene unos grandes números como local, quiere cambiar su estatus como visitante. Las verdiblanca no ganan a domicilio desde el pasado 21 de noviembre ante el Elche. De los 27 puntos que suma en Liga, tan solo ha sumado 4 fuera de Sevilla. Ojalá este sea el encuentro en el que pueda volver a ganar como visitante. Este fin de semana, en segunda división de Fútbol Sala, se disputará la penúltima jornada. Repasemos los objetivos de nuestros representantes andaluces. Comenzamos en la lucha por la permanencia. En la última jornada, el Betis B cayó ante el campeón, Enoya. Esta semana tendrá que enfrentarse al filial del Inter Movistar, ya descendido matemáticamente a segunda vez desde hace varias jornadas. El conjunto verdiblanco podría confirmar de forma matemática su permanencia en la categoría de plata si vence en este partido y el Talavera no logra la victoria en Mengíbar. A las 6 y media de la tarde, duelo crucial en la lucha por la salvación. Los de Mengíbar necesitan vencer al Talavera este sábado para alcanzarle en punto. Este condicionante se debe cumplir en esta jornada 33 para que en la 34 y última jornada, la victoria, junto con la derrota de los de Talavera de la Reina y el Leganés, le valdría en la lucha por la permanencia. Para el domingo a las 12, el 1 Antequera jugará en casa, ya con la mente en el playoff, frente al Leganés, un equipo que tratará de rascar 3 puntos para no caer en fase de descenso. El Ejido consigue una victoria clave la semana pasada. Su objetivo para esta jornada, llegar al playoff de ascenso a primera nacional. Necesitaría sumar otros 3 puntos frente a uno parrulo imparable, que acumula ya 4 victorias consecutivas y que el Atlético Benavente no gane. Penúltima jornada, también en segunda B. Destacamos 3 encuentros y 2 de ellos entre andaluces. En Nazareno dos hermanas, un plantel ya descendido de forma matemática a tercera, tendrá enfrente a la mejor plantilla andaluza de esta categoría, el Jaén Paraíso Interior B, que se sitúa en el top 3, sumando 15 de los últimos 15 y con los dos pies de forma también matemática, en el playoff a segunda división. Justo un puesto por debajo, en la cuarta plaza, se encuentra el Simas Granada, que viajará hasta Córdoba con la idea de volver a sumar y conseguir así su quinto triunfo consecutivo. La coiniña juega a domicilio también con opciones de terminar la temporada en los puestos altos. Le valdría vencer en estas dos últimas jornadas y la derrota del Simas Granada y de la ciudad de Murcia. Enfrente tendrá al futsal Molina, que peleará por la salvación. Jornada 25 en primera división de fútbol sala femenino. El Atlético Torcal, nuestro único representante en la élite, afronta el encuentro de este sábado tras caer por 3-1 ante una plantilla fuerte, el Móstoles. Este sábado se citará con el Alcorcón. Las cestas clasificadas a las 6 y media y con un objetivo claro, sumar tres puntos en su casillero de victorias. En segunda división de fútbol sala femenino destacamos un choque muy interesante. En el pabellón Gabriel Pérez Sánchez se disputará este duelo que enfrenta a los líderes del grupo 3, el Barranquillo Roldán, contra las mejores andaluzas de la categoría. El Cajasur Córdoba, que ocupa la sexta plaza. Ambos conjuntos llegan tras vencer a sus respectivos rivales en la jornada anterior. A las 8 cruce entre plantillas andaluzas. El Guadalcacín y el Ejido afrontan este encuentro con buen sabor de boca. Las gaditanas vencieron por 4-6 a otro cuadro andaluz, la alameña. Mientras las almerienses hicieron lo propio ante la cruz villanovense. Ganaron por 8-3. Ahora sí, damos por finalizada la previa de hoy. Nos vemos la semana que viene con más RAV TV Express. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!